La mayoría de las actividades, de los cálculos que necesitas realizar para saber qué le está pasando a una población, las haces sabiendo hacer cinco habilidades matemáticas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas. Con eso tienes. ¿Sí? Bueno, puedes ver cómo vemos las características de una población, ¿verdad? Ahora, ¿qué le va a pasar a estas poblaciones? Japón, 2013. ¿Qué le va a pasar a Japón? Japón es tener un crecimiento estable. Va a crecer un poquito. ¿Qué le va a pasar a España? Estos de edad aquí son entre 50 y 25. ¿Qué va a haber más viejitos o más jóvenes en los próximos 5 o 10 años? Estos de edad aquí son 14. ¿No? Todos estos se mueren y estas ponen acá abajo. ¿Sí? Esta tiende a un crecimiento rápido. Es decir, en los próximos 5 o 10 años va a bajar la base de la pirámide y va a incrementar su población. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó en los últimos 10 años en Guatemala 2010? Hasta aquí son 15 años. En los últimos 10 años, todos estos pasaron para acá. Y en países latinoamericanos, pobres, ¿cuál es la edad reproductiva? ¿Cuál le inician a tener fríos? 15, 16. ¿Qué es lo que va a tener este en los próximos años? Nuevamente. La base se va a hacer todavía más grande. Es un aumento desaforado, grandísimo. ¿Vale? ¿Quién le va a pasar a Canadá 2015? Los siguientes 10 años. Va a haber más viejitos. Va a haber más viejitos. Se va a convertir en una población vieja en disminución. Y seguro que han visto los de... Canadá está buscando a jóvenes y profesionales. Pagan para estudiar. ¿Sí? ¿Pueden ver de qué se trata? No me interesa las reglas matemáticas. Porque esas, pues te pones a hacer dos cálculos y las sacas. Y son sumas, restos, multiplicaciones y disminución rescuadrada. Ya. Pero sí me interesa que tú puedas ver para qué sirve. Ahora imagínate que no se tratan de humanos, sino que se trata de las aves de cierta localidad. O que se trata de la población de murciélagos de una cueva. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O que se trata de la gente que va a utilizar el agua? ¿Puedes ver cómo puedes convertir características numéricas en un factor social? Sí. Para tu modelo. O sea... Es que la demanda de agua va a incrementar tanto. Sí. O va a disminuir tanto. Estamos salvados. ¿No? ¿Te hace sentido? Ok. Bueno. Esta base, esta característica de las poblaciones, nos permite a nosotros combinarla con la segunda característica que estudia la ecología. Primera característica que estudia la ecología. Abundancia. ¿Cuántos hay de cada uno? Y de eso se trató toda la demografía y la ecología de poblaciones. ¿Sí? Segunda característica que estudia la ecología. Distribución. Hay muchísimos estadísticos para calcular las distribuciones y para asignarle su clasificación. Pero básicamente dependen de esto. Distribuciones regulares y uniformes. Que casi no existen en la naturaleza. A menos que estés viendo así un trocito chiquitito de la realidad. ¿No? El ejemplo clásico son los cultivos. Nosotros hacemos monocultivo y metemos la misma planta a la misma distancia entre ellas una y otra. ¿No? O la ganadería. ¿No? Que agarras el corral y metes... Toda la este... Todo tu ganado, el número de cadáveres de ganado ahí es específico. ¿No? Más parecido a la realidad. Distribuciones al azar. Es decir, que está aquí o que no está. Que está aquí o que no está. ¿Sí? Teóricamente la discusión está en de verdad son al azar o tiene relación con una característica que tú no estás observando. ¿Sí? Y en grupos. Dependiendo de qué tanto te acerques o te alejes. Entonces, en la escala, puedes ver. Ay, pues es que están bien uniformes. Ay, no. Es que están en manchones al azar. Ay, no. Es que son pequeños grupos. ¿Sí? Bueno, es muy posible que esto esté determinado por características físicas, químicas, biológicas, ¿sí? O de interacción con otros organismos en la naturaleza. La biología, en su rama de ecología de poblaciones, busca explicar esos motivos. ¿Sí? ¿Por qué aquí, que debería haber un arrecife de coral, no está? Bueno, pues nada más porque Acapulco le ha estado echando mierda y químicos y aceites y combustibles al agua que está en la costa. ¡Malditos acapulqueños, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El MERS para plantas y para animales es bien diferente, ¿sí? Porque las plantas no se mueven y tienen ciertas características biológicas diferentes, como por ejemplo pueden tener 4, 6 y hasta 8 sexos distintos, mientras que los animales normalmente tienen el máximo sexo, macho y hembras, ¿sí? ok, bueno el MER utiliza características de distribución tasa reproductiva interacción con el humano e interacción entre especies para determinar si una especie está en riesgo o no ¿sí? y gracias a los conocimientos que hemos creado en ecología podemos darnos cuenta que especies como la vaquita marina mexicana ¿cómo se llama? focaena sinus está en peligro de extinción de hecho es muy probable que entre este año y en el que sigue termine de extinguirse quedaban 36 individuos en vida libre desgraciadamente su área de distribución es muy muy pequeña ¿sí? y los 6500 millones de años que se necesitaron para que esa especie existiera hoy no se van a repetir en secuencia como para que vuelva a aparecer la vaquita marina antes de continuar ¿cuál es el riesgo? ¿por qué nos importa si desaparece una especie? ¿por qué nos importa? ¿se modifican las interacciones? se modifican las interacciones ¿qué más? podría no sabemos no sabemos pero podría haber un desequilibrio en las especies como cuando por ejemplo el gato no está y los ratones de pasear ¿no? ok ¿qué más puede pasar? resta ¿qué? resta la riqueza de México disminuye la riqueza de México podríamos decirlo mucha de la pérdida es potencial ¿qué características de este cetáceo son tan especiales para que el único lugar sobre toda la superficie de la tierra en el que se encuentre sea aquí? ¿es algo que come? ¿es algo en el agua? ¿es una característica fisiológica del organismo? si es una característica metabólica podríamos utilizarla con fines tecnológicos y muy probablemente no lo sepamos antes de que la especie desaparezca ¿sí? quiero decir todas las motivaciones científicas de conservación deberían estar basadas en nuestro propio interés yo quiero vivir más quiero vivir mejor y quiero vivir en un mundo que sea nutritivo para mí mi razón para conservar la naturaleza es porque quiero que los humanos existan ¿sí? porque déjame decirte en los próximos 5, 10, 20 años los humanos pueden desaparecer y el planeta va a vivir tan tranquilo creando especies vivas ¿sí? y no hemos visto extinción tras extinción tras extinción en cada uno de los 5 procesos de extinción que ha existido la diversidad se reduce y existe una radiación adaptativa la diversidad se reduce y existe una radiación adaptativa aparecen nuevas formas de vida no se va a acabar la naturaleza no se va a acabar el planeta somos tan tarados que no nos damos cuenta que nos estamos matando solos ¿sí? y ese es el papel del ambientalista el ambientalista tiene que poder poner con datos estas ideas en la mente colectiva y poder decirle claramente qué hacer a las personas así que pasemos al siguiente nivel de complejidad en el nivel de complejidad de comunidades existen tres formas básicas de definir una comunidad ¿qué es comunidad? así ¿a qué te suena la palabra o qué es lo que entiendes tú por comunidad? que después de todo dijiste que de eso iba a ser tu nicho, ¿no? un conjunto de organismos ok ¿qué? ¿coerciste? ¿eso no eran especies? ah, sí un conjunto de organismos te estoy peleando nada más para que esfuerces un poquito tu mente no estás mal estás bien estás muy bien ¿ya? ¿es todo? ¿quieres comunidad? un conjunto de organismos que interactúan ya le metió la interacción muy bien ya le metió la distribución geográfica ok ¿vamos bien hasta ahí? bueno las comunidades no existen las comunidades son una creación mental un modelo para explicarnos la realidad y las formas más fáciles o las tres formas más fáciles de identificar una comunidad es la taxonómica es decir grupos que tienen un mismo origen evolutivo podemos decir la comunidad florística de chimpancingo guerrero ¿y en qué estamos? ¿de qué estamos hablando? de todas las plantas podemos decir la comunidad de carnívoros del parque estatal humiltémico ¿de qué estamos hablando? de ciertos animales que están en el grupo taxonómico carnívora o sea zorros coyotes los grisones el jaguar el lince el ocelote el puma el yaguarundi y párale de contar sí dos ¿eh? ¿sí? ok otra comunidad taxonómica mmm hongos ¿cómo se llaman los que tienen cuerpos grandes que que se llaman los que no son microscópicos pero que incluyen todos los puedes ver que taxonómica una comunidad taxonómica aunque cada uno haga cosas distintas se definen por su origen evolutivo ¿verdad? segunda opción una comunidad funcional por ejemplo en el ejemplo que está mostrado ahí los polinizadores y los polinizadores incluye insectos mamíferos y aves ¿sí? en su caso algunos contarían algunas lagartijas que eventualmente comen flores y se llevan poniendo una a otra ¿eh? no son tan frecuentes pero también ¿pero puedes verlo? si no fueran polinizadores podrían ser ¿qué? productores podrían ser descomponedores podrían ser algún ejemplo de comunidad funcional que no haya dicho dispersores dispersores de semillas que no importa de qué origen vengan hacen esa función ecológica ¿vale? tercera forma de definir una comunidad que se encuentran en tal parte ¿sí? en el momento en el momento en el que tú defines chilpancingo guerrero haces la definición más arbitraria que puede haber límites geopolíticos ¿tú crees que realmente los murciélagos de chilpancingo no se aparean con los de palo blanco? o que no van chichihualco o que no pasan ¿sí me explico? la división es para poder hacer los cálculos es arbitraria decidida pero la ventaja de estas tres formas de definir a las comunidades es que tienes un límite con el cual puedes decir de aquí para allá no de aquí para acá sí ¿verdad? bueno entonces la definición de comunidad quedaría como conjunto de poblaciones de diversas especies que interactúan en un espacio o superficie determinada de la tierra y el siguiente nivel que es el que nos interesa no manches una hora para llegar a esto es el nivel de ecosistema en el nivel de ecosistema lo que agregamos es la unidad formada por la totalidad de organismos que ocupan un medio físico concreto ejemplo un lago un valle un río una recife de coral etcétera que se relacionan entre sí y también con el medio entonces dan un ejemplo de ecosistema que es selva selva baja caducifolia el bosque el bosque que bosque más o menos vamos bien solo que me dijeron una categoría bastante amplia vamos a hacer la caracterización medio abiótico que son las características abióticas del ecosistema sí ese es un buen ejemplo ese es un buen ejemplo todo lo que no está vivo esa es la forma de definirlo y todo lo que no está vivo incluye aire incluye las interacciones del aire el viento incluye la humedad incluye la precipitación incluye la temperatura incluye el tipo de roca los minerales existentes incluye los flujos de agua incluye los depósitos de agua incluye la calidad de agua de cada uno de ellos la exposición solar no solamente la presencia de sol sino ¿qué tal exposición te hace sentido? ok mientras que lo biótico es todo lo vivo ¿qué es todo lo vivo? creo que se realiza la función y después la respiración y todo eso ¿eso está vivo? sí no es suficiente esa definición porque normalmente la definición de la vida es bien compleja pero sí el punto es todo lo vivo yo lo que quería explicar es ¿cuáles son las cosas vivas? las plantas las plantas están vivas los animales están vivos los microorganismos los microorganismos pongámosle protosuarios y bacterias están vivos dijimos animales plantas protosuarios y bacterias ¿qué nos faltan? vamos se los vienen enseñando desde secundaria hongos son 5 reinos vivos en realidad hay como 28 reinos vivos en la actualidad pero ha estandarizado con lo que deberían saber los maestros que van a ir a dar clases son 5 reinos y todo lo que entra dentro de esa definición sería el medio biótico del ecosistema y lo que nos interesa saber es cómo realizan interacciones entre ellos así que cuando hacemos una definición espacial que decimos en esta área aquí lo que interactúa aquí ya sea la definición el lago el bosque los terrenos del municipio tal o incluso el valle de tal cosa a eso se le llama biotodo ¿vale? entonces es diferente hablar del sitio específico en el que ocurre la interacción que hablar de el espacio físico en el que puede ocurrir un organismo vivo ¿sí? aunque coinciden en mucho biotopo y hábitat serían cosas distintas ¿qué define al hábitat? lo que define al hábitat es estrictamente la especie que lo ocupa ¿sí? ¿vamos bien hasta ahí? ahora teóricamente es diferente hábitat que nicho ecológico ¿sí? un hábitat es todo el espacio que llega a ocupar un organismo vivo puede ser compartido por otros seres vivos ¿sí? pero les puedo pasar las diapositivas si gustan ¿eh? sin problemas un nicho ecológico tiene que ver estrictamente con la posición que ocupa ese organismo dentro del hábitat dentro del ecosistema cómo interactúa con cada uno de ellos cuáles son las características la forma más fácil o la más tradicional de describir un nicho ecológico generalmente es encontrar la característica que está en gradiente y cómo afecta eso a las interacciones con la especie que me interesa ¿vale? aunque nosotros llegamos a la definición de nicho a partir de la planta o de la especie que lo ocupa le estoy hablando prácticamente a ella y a ella que están haciendo modelaje de nichos pero aguantanme ¿sí? aunque aunque esa definición se hace a partir de lo que conocemos de la especie la diferencia entre hábitat que está definido estrictamente por la especie y nicho es que la teoría dice que un mismo nicho ecológico puede ser ocupado por distintas especies y por eso hay competencia ¿sí? porque si el nicho está descrito a partir de que se alimenta de pequeños mamíferos entonces existen varias especies que pueden ocuparlo ¿sí? entonces es un es un terreno de discusión que probablemente va a surgir a la hora que les evalúen su modelaje ¿sí? pero ¿sería posible que ese nicho lo ocupe en especies que no son las nativas? el hecho de que los nichos existan en términos académicos lo podemos ver con los gorriones ¿sí? normalmente debería estar carpodacus mexicanos en Chimpancingo Guerrero ¿va? pero en cuanto llegan los humanos y con ellos este pasar domésticos pasar domésticos desplaza a todo carpodacus mexicanos y se queda con su nicho ¿sí? ¿puedes ver a qué me refiero? ¿puedes ver qué es lo que significa? el hábitat está definido por el hábitat para humanos el hábitat para carpodacus el hábitat para bla 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 ¿sí? el nicho son las interacciones y ese sitio de interacciones sí puede ser ocupado por distintas especies teóricamente ¿vale? o ya te me perdí o ya te perdí ok entonces cobra sentido definir el nicho porque nos permite decir no dónde está sino dónde podría ocuparse qué es lo que vale la pena conservar qué es lo que vale la pena utilizar dónde debemos tener cuidado de que no entre una especie exótica equivalente porque todos esos son problemas de conservación ¿vale? ok entonces todavía estamos en el terreno puramente de las definiciones y a grandes rasgos está la definición de bioma un bioma es la determinada parte del planeta que comparte clima flora y fauna es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan el clásico matita de los biomas existen ocho biomas distintos que vale la pena que reconoces los de climas fríos desierto polar y tundra o la taiga los de climas templados el bosque caducifolio el bosque mediterráneo la estepa los de climas cálidos desierto sabana y selva tropical no me interesa que se los aprendan sino que vean que la idea es que en ese terreno donde dices al definir el nicho varias especies pueden ocuparlo lo que estamos diciendo es que estas zonas son equivalentes biológicamente hablando estructuralmente son muy parecidas y lo que es válido para una probablemente sea válido para las otras existe cierto componente de teoría que se puede extraer y aplicar a todo el universo en estudio vale entonces ocho biomas que en su conjunto forman la biosfera que es la biosfera la biosfera es una esfera de aproximadamente cuatro kilómetros desde su parte más profunda hasta su parte más alta profunda en las aguas marinas alta en la atmósfera en donde se distribuyen todos los organismos vivos que conocemos sobre la superficie del planeta así que en lo que hacemos la interrupción a mí me gustaría que me digan el tema es ecosistemas terrestres porque le dedicamos la mitad de la sesión a la de los conceptos ¿por qué creen que lo hicimos? para entender el ecosistema pues abarca todos esos conceptos entender el ecosistema nos implica conocer todos esos conceptos para que podamos decir en una sola frase toda esta información resumida ¿sí? ustedes como ambientalistas como ecólogos deberían manejar esta información con mucha habilidad no importa si es su área de desempeño principal o no ¿vale? entonces pues nos damos ¿qué? 10 minutos pues aguantan para y nos seguimos no yo si quiero otro café yo . me